¿Quién podía creer que Verónica Abad, una sola mujer, ha puesto a temblar al presidente Daniel Novoa y a todo su gabinete? Es que amigos, la denuncia de Verónica Abad ha sido luego de que el presidente Daniel Novoa la cambiase a Turquía. ¿Por qué no la dejó venir a Ecuador a la vicepresidenta Verónica Abad? Prefiere tenerla lejos y con todo lo que se ha visto y también la sonrisa que dijo Novoa cuando la mandó a Israel, diciendo además que él podía, si deseaba él, mandarla a la Antártida. Así de misógino han sido las palabras del presidente Daniel Novoa. Y ahora dice que esto no es violencia política de género. Entonces, ¿cómo hablamos aquí? Diana Jacome, asesora presidencial, presenta una denuncia en contra de la vicepresidenta Verónica Abad y luego dicen que no están asustados y que son demócratas. Estas fueron las palabras de la señora Diana Jacome, pensando que lo que ella está haciendo, está siendo visto con buenos ojos. Seguramente no de la gran mayoría de los ecuatorianos. Escuchemos. Estoy pidiendo la sanción correspondiente conforme a la normativa, también que se le suspendan los derechos políticos y que paguen, que paguen también económicamente lo que corresponde. Pero más allá de eso, quiero dejar en evidencia el lado oscuro de la política, representado hoy por Verónica Abad y todos los partidos políticos oscuros que tanto daño le hicieron al Ecuador y que hoy la respaldan y la felicitan y se lamentan en redes sociales, cuando antes le hacían la contra. Pero hoy la apoyan. Pero ella también ha dicho que va a revisar la justicia. Y también hoy se escuda en una lucha tan válida e importante como es la lucha contra la violencia de la mujer, pero que ahora le importa y hoy se abandona de ella. Que haga memoria y la refresque un poquito. Y quién es la auspicia, en quiénes firman sus denuncias. Y creo que es importante que la prensa también lo comunique a todos los ecuatorianos. Es importante, es importante que los medios de comunicación cumplan con ese rol primordial de comunicar, pero de comunicar la verdad. Porque estamos cansados de la utilización de mecanismos jurídicos sin sustento para desestabilizar al país. Y bueno, como mujer política, funcionaria pública, he decidido el día de hoy, amparada por supuesto, tanto en el derecho constitucional como en las diferentes normas que rigen en mi país, decir basta y dejar un presidente a través de la denuncia que presento el día de hoy. Y tengo derecho a defenderme ante cualquier acto que intente vulnerar mi integridad y mis derechos políticos. No voy a permitir que se sigan utilizando mecanismos jurídicos sin sustento para silenciarme o para intimidarme. Basta de la vieja política. Basta de aquellos que no quieren un país distinto. Me sorprende la denuncia que llegó a mi conocimiento por diferentes medios de comunicación, que he sido denunciada por la señora Verónica Abad, auspiciada por abogados que defienden al narcotráfico, para que hoy tenga yo también que decirle, señora Abad, basta. Usted está auspiciada por la oscuridad, por los viejos partidos, por el viejo Ecuador y no lo vamos a permitir. Vamos a dejar un precedente de que se haga justicia real. Si usted realmente se sentía afectada por una supuesta violencia política de género, ¿por qué no lo hizo al inicio de la candidatura o de su posición como vicepresidenta? Presidenta. ¿Por qué lo hace ahora? Por supuesto, porque sabe que el presidente Daniel Novoa y su equipo de trabajo, quienes también participaremos en el proceso electoral, vamos a una contienda política. ¡Oh, sorpresa! Ahora usted decide denunciarnos. ¿Por qué no lo hizo a un inicio? ¿Por qué no lo hizo? Se lo preguntamos a usted, pero sí a puertas de un proceso electoral. ¿Quiere desestabilizar al Ecuador? ¿Quiere seguir traicionando a su presidente y a todos los ecuatorianos que también confiaron en usted? ¿Por qué? El Ecuador no puede más, señores. ¿Qué es lo que pretende a través de su denuncia? Que se le suspendan los derechos políticos al presidente Daniel Novoa por cuatro años y también a su equipo de trabajo. Que se le sancione económicamente. Que no se le permita participar. Y también, miren ustedes, que se lo destituya. ¿Creen que el Ecuador soporta una inestabilidad más? Pero aquí no es solamente ella. Auspiciada, por supuesto, por la vieja política. Por aquellos que hoy se sienten amenazados. Porque las decisiones que ha tomado el presidente Novoa han sido drásticas. No darle cabida a la impunidad, al narcotráfico, al crimen organizado. Vean ustedes, ¿quiénes están hoy siendo procesados? Aquellos representantes de la justicia. Aquellos políticos. Aquellos que se abanderaron de avias cortos para poder evadir la justicia. Hoy que piden traslado a otras cárceles. Aquellos que decían que hacían justicia. Que trabajaban por el país. O que están prófugos. Esos son los que auspician a la señora Verónica Abad que debería darle vergüenza. Porque usted no está siendo consecuente con el voto del pueblo ecuatoriano en su momento. No está siendo leal con su presidente. Y le repito, si usted sentía que posiblemente estaba sujeta a una vulneración de sus derechos o una violencia política de género, ¿por qué no lo hizo en un inicio? Y lo hace ahora. Es evidente que lo hace a puertas de un proceso electoral. Y quiere que el presidente de la República sea suspendido. No, señora. Aquí también está una ciudadana, una ecuatoriana, una mujer que también siente que ha sido afectada a sus derechos. Y voy a presentar mi denuncia en este momento, parada en el artículo 280, numeral 1 del Código de la Democracia. Porque no voy a permitir que usted y ese oscuro grupo de ciudadanos políticos del viejo Ecuador sigan queriendo distorsionar y alterando la paz y tranquilidad de los ecuatorianos. No es posible que usted, aliada con esa vieja política que ha estado inmersa en el crimen organizado y en el narcotráfico, quiera seguir generando inestabilidad. Aquí está, una mujer más, también afectada por usted, señora. Y espero, por supuesto, y confío en la justicia electoral, que procederá conforme corresponda, que admita esta denuncia que presento el día de hoy, para que se analice profundamente. Porque no es posible que sigamos sujetos a denuncias y no es la primera denuncia. Basta, señora Abad, basta de utilizar a la gente, basta de distorsionar el mensaje y utilizar una bandera de lucha que usted mismo renegó en campaña. O acuérdese, cuando dijo que una mujer embarazada no podía ganar igual que un hombre, que la lucha contra la violencia de género era un mito y que no merecía un presupuesto, o usted ya no lo recuerda. Y ahora sí, se abandera de esa lucha que es justa, que es real, que es buena en nuestro país y en el mundo entero. Y hoy quiero utilizarla. Señora, no sea incoherente. Así que hoy le voy a demostrar que una mujer también puede defenderse y no voy a permitir que usted, amparada de la vieja política, en aquellos políticos que han dañado tanto a nuestro país, lo quieran hacer. El Ecuador no se va a rendir. El Ecuador le dijo basta a usted y a la vieja política. Y por si esto fuese poco, parece que la pauta ya le llegó al señor Anderson Boscan, porque él también afirma que Verónica Abad se pasó de la raya al intentar pedir con la denuncia que el presidente Daniel Novoa sea removido y que le quiten cuatro años de estar en la política. Pero aquí viene la doble moral. Cuando sacaron a Jorge Glass de la vicepresidencia, Anderson Boscan bailaba en un solo pie. Escuchemos entonces lo que parece ser un buen chequecitos. Entre comillas lo pongo, es mi suposición. Boscan dijo lo siguiente. Ecuador, eso nos dice el gobierno. La vicepresidenta de la república ha presentado una denuncia ante el tribunal contencioso electoral, este tribunal que solo le importa a los políticos y por el que los políticos se pelean, con el fin de quitarle los derechos políticos al presidente de la república y buscar su destitución. Ok. Sobre esto hay que tener un poco de contexto. La señora Abad fue enviada yo creo que injustamente al otro lado del mundo a servir lejos de su familia en una zona de conflicto y de guerra por el presidente de la república. Luego fue también humillada, me parece una cosa muy infantil lo que hizo el gobierno de ponerla a responder ante la canciller de la república siendo la vicepresidenta de la república una dignataria, es decir, una persona que ha sido electa por los ecuatorianos y la canciller una simple funcionaria de un cargo de confianza y libre de remoción como ministro, electa tan solo por el presidente de la república. Me pareció también un exceso que se utilizara el derecho penal para ir detrás de las raterías del muchacho se me llama el nombre del hijo de la vicepresidenta a quien se acusa de negociar por 2.400 dólares un cargo en vicepresidencia que aún si fuera cierto no constituye un delito como para tenerlo en la roca donde lo tuvieron y que se asemejaba más a una forma de presión para obligarla a renunciar y todo eso me han escuchado decir ¿verdad? sin embargo la denuncia presentada ayer por la vicepresidenta de la república es una soberana canallada una desvergonzada despachatez una imperdonable traición a los principios que se supone debe tener un segundo mandatario una segunda mandataria hay una sola razón para ser vicepresidente de la república y esa razón es servir al presidente de la república y al Ecuador en caso de ausencia del presidente de la república es el único motivo por el que alguien debería de aceptar el segundo despacho de más alto nivel en el ejecutivo nacional la señora Abad lo aceptó por por abara por ambiciosa porque tenía otras intenciones en la política si tu intención de ser presidente no aceptes el cargo de vicepresidente el cargo de vicepresidente es un servicio a la nación para poder reemplazar rápidamente al presidente ante la ausencia pedir la destitución de un presidente electo en urnas es fallarle a la promesa que hiciste cuando te posesionaste de servirle a ese presidente de este país en caso de ausencia de este es tratar de promover la ausencia del presidente para convertirte trepando raptando en presidenta de la república y me parece desvergonzado porque también he dicho porque yo hablo claro que a la señora le toca asumir la presidencia de la república por orden constitucional que no se puede esquivar eso entonces me parece atroz lo que ha presentado verónica abad porque intenta acelerar no solamente acelerar una posición que se tiene que dar sino que intenta boicotear a un gobierno intenta dejar al presidente de la república fuera del poder a pesar de que esa fue la voluntad de los ecuatorianos tenerlo allí hasta mayo 2025 e intenta dejarlo fuera de la papeleta para 2025 es insano o sea es de una desquiciada mental lo que ha hecho verónica abad y te estoy diciendo que había muchas otras muchas otras formas de acceder al poder como sentarse a esperar enero por ejemplo pero la vicepresidenta no está preocupada por servir al Ecuador está preocupada por una rencilla personal con el presidente de la república que no tiene mitad a los ecuatorianos no me jodan para eso la señora quiere ser vicepresidenta da un poco de terror o sea de verdad me da un poco de terror y te he comenzado esta locución reprimiéndote todos los excesos que he ido señalando a lo largo de los meses que creo que el gobierno y Carondelet han cometido contra el señor Abad pero lo de ayer es simplemente impresentable es canallesco no llega a ser como dice el gobierno una superficialidad de su comunicación un golpe de estado el golpe de estado implica el acceso ilegal contrario a la ley contrario a la constitución del poder y una señora que presenta una denuncia por vía regular no está rompiendo la ley ni la constitución es una señora que simplemente tiene una ambición que no le cabe en el cuerpo que es más grande que ella y es una actitud que yo creo debemos de condenar más allá de si coincides o tienes diferencias como yo las tengo con el gobierno del presidente Novoa creo que todos debemos coincidir en que el presidente fue electo para servir hasta mayo de 2025 y que echarlo del poder y sancionarlo y dejarlo y sacarlo de la política no es una opción democrática y es algo por lo que Verónica Abad debe recibir el repudio nacional este es el panorama de la política actual amigos déjeme su opinión en la caja de comentarios y nos vemos en un siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!